Santa Teresa Y qué bella enseñanza la de hoy, en el capítulo de San Lucas, capítulo sexto, de los versículos 6 a 11. Un día sábado, Jesús entró en la sinagoga y se puso a enseñar. Había allí un hombre que tenía la mano derecha paralizada. Los escribas y los fariseos estaban acechando a Jesús para ver si curaba en día sábado y tener así de qué acusarlo. Pero Jesús, conociendo sus intenciones, le dijo al hombre de la mano paralizada, Levántate y ponte ahí en medio. El hombre se levantó y se puso en medio. Entonces Jesús les dijo, Les voy a hacer una pregunta. ¿Qué es lo que está permitido hacer en sábado? ¿El bien o el mal? ¿Salvar una vida o acabar con ella? Y después de recorrer con la vista a todos los presentes, le dijo al hombre, Extiende la mano. Él la extendió y quedó curado. Los escribas y los escribas y fariseos se pusieron furiosos y discutían entre sí qué le iban a hacer a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Deja que el Señor nos enseñe hoy dos cosas que Él hace constantemente. Él está formando su pequeña comunidad para enseñarnos a ti y a mí a formar comunidad. Llámese familia, llámese comunidad parroquial, llámese grupo de trabajo. ¿Y qué hace Jesús? Dos cosas. Enseña y sana. Por eso Él enseña. Cuando empieza precisamente a decir que realmente, pues, el ser humano vale muchísimo. Y que por lo tanto, pues, aún siendo sábado, había que sanarlo. Jesús enseña entonces que el ser humano es valor grande y fundamental. Y en segundo lugar, además de enseñar, Jesús sana. Por eso le dice a Él, extiende tu mano. Es decir, siente tu mano que pueda ya blandirse, que pueda darse, que pueda expresarse. Que pueda entonces abrazar, acariciar y sobre todo dar, otorgar. Que el Señor entonces hoy nos enseñe a cuidar siempre a los hermanos. A curar siempre a los que nos rodean. Y nos enseñe también a estar en la comunidad. Jesús curaba y enseñaba, enseñaba y sanaba. Señor, te suplico que nos sigas enseñando con tu maravillosa palabra. Y que nos sigas sanando para que hagamos el bien cada día. Te bendiga y guarde el Señor en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.